¡Gracias! Este es el lugar de crucifixión. Apate tiene que estar por aquí. Decidle a Severus, que es el mejor come pollas de la Legión. Todos lo dicen. No nos inclinaremos ante vosotros, necetniadez. ¡Vaiek, desigua! ¿En serio eres tú? ¡Vaiek, rescatada por mi héroe de la infancia! ¡Increíble! ¡Cuánto tiempo! Primero hay que salir de este sitio terrible. Esos necetziadez mandarán refuerzos. No podemos quedarnos aquí, Vajiek. Tenía que fueses tú, Apate. No podía quedarme quieta mientras los romanos se extendían. ¿Sabes lo que hicieron en Sigua? Lo vi. ¿Atacaste el fuerte? Sí. El capitán del campamento de Prasino, Severus, es un carnicero demente. Encuentra nuevas formas de torturar a la gente a diario. Por las noches se va a quién sabe dónde para tramar y planear. Mientras Severus viva, la rebelión solo será ruido y furia. Lo que más le gustaba, Gemu, de ti eran tu fuerza y tu ánimo. Esos días eran libre. Tu hijo y yo cazábamos y reíamos. Eso era vida. Y eso es lo que quiero para mis hijos. Entonces mataré al torturador, Apate. Mírale a los ojos y hazle entender que es un come mierdas. Me reuniré con mis amigos. Si atacas el puesto, lo haremos nosotros. Busca a ese come mierdas. Yo reuniré a los rebeldes que sigan en pie. No, no. ¡Venga vosotros! ¡Consumación! ¡Venga vosotros! Será mejor que no me vean por aquí. ¡Y mi ave! ¡Y mi manera! ¡Sate! ¡Vola! ¡Ego luz de su orden! ¡Suscríbete! 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 Este santuario, este lugar, rebosa de poder divino. El oráculo me atrae hacia ella. Lo presiento. ¡Lira de Apolo! Te he presentido en mis visiones, águila. Apolo me ha hablado de ti. El rey lloró cuando dio muerte al ciervo. Pues embrujada estaba la cazadora, pálida y hermosa, con su halo dorado. Gea, por orden de Apolo, consoló al rey con un lago de lágrimas sobre las planicies. El dios solar hundió su puño en la montaña, encerró a su amada y dijo, Nadie te buscará, nadie, salvo el águila, que se remontará sobre las cinco ciudades con el halo de la cazadora en su pico. ¿Por qué me llamas águila? Tuya es la reliquia sagrada, águila. Búscala y amplía tus riquezas. Un lago de lágrimas en lo alto de la montaña. Apolo quiere que encuentre el halo de la cazadora. La loba llegará cruzando las aguas, pero los buitres probarán el tuetro. Se ha atanado el chacal. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Yes! ¡Ah! ¡State! ¡Vora! ¡Tipi ave! ¡Tipi maneras! ¡Si se! ¡No! 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 ¡Sol! 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 Mmm, la zona está prohibida. ¡Ven! ¡Sol! Oh ¿Qué? No tendría este enemigo Pájaro de malagüero. 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 Pájaro de malagüero.